...de los movimientos sociales deportivos que somos, a veces no reconocidos, por eso yo tengo la mala costumbre de hablar duro duro. Yo siempre le hablo duro duro, de toda educación, con todo el respeto a quien sea, y con conocimientos, y con todo lo que se pueda, porque el curso de la fía no es cualquier cosa. No es cualquier cosa el curso de la fía. Tenemos un montón de fallas en la gran verdad, pero tenemos unas enormes virtudes. Y una de las grandes costumbres que tenemos, y mi hija saben cuál es, es la costumbre que nunca hemos abandonado la elección de nuestras reinas. Es una costumbre, una parte de nuestra cultura deportiva, es parte de nosotros mismos la elección. Entonces, es bueno que colaboren niñas con la directiva, lo que fueran, un acercamiento con los compañeros, y de mi parte siempre las puertas abiertas de la federación totalmente ramas. Yo jamás cierro las puertas, ahí entran hasta a veces, entra ni quiera, entran. A veces es bien copado, la federación tiene un crecimiento sumamente acelerado, entonces ya somos nueve salidas, estamos copados de ya 120 mil deportistas ya, entonces cada vez se hace una más compleja la federación, pero todo lo que podamos apoyar siempre. El año anterior se le había puesto a 10 caminos en el estado, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, los baños o algo así. Y eso está presupuestado y está pasando a la administración zona centro. Entonces, NASA va a juntar con eso para que sigan haciendo la gestión, para que no hay que hacer dinero. Debe ser una toma muy pequeña. Sí, la que va a ir a ser. ¿Para que el sindicato queríamos estar ahí? No, queremos ahora planificado y estamos, y tenemos las operaciones de poder de todos los caberinos. Ese es nuestro objetivo. No sé cuánto será el presupuesto que el municipio lo pone bastante claro, pero si vos puedes cambiar, solo para llegar. No tenemos eso, no tenemos caberinos porque no tenemos caberinos. Y hay que ser sinceros, lo que es algo más decente, los chicos de la calle, se despedirán, se despedirán, se despedirán, se despedirán, se despedirán aquí a las gadas. Pues eso disfruta con los dos de los que hay, con las mujeres, con las mujeres, con las mujeres de la casa. Faltan los guavos. Faltan los guavos. De la otra vez, el mecanismo es una simpacidad. Faltan los guavos. Yo creo que empieza a tener privacidad. Con respecto a ellos, digamos, la simpacidad. Y eso es importante, pues, el caberino para los chicos, uno de los guavos. Vaya, depende de cómo la tenemos. ¿Sabes? Es el anhelo nuestro, vamos a estar a lo que nos consideramos. Al igual que estamos tan negrísimos, con una bandería. Te damos dos hijas. Hugo y Patricio. Una buena idea, pero debe ser para el santo. Yo les agradezco por todas las atenciones, compañeros, bien, y eso, ya saben. ¿Quién tiene ganas las noticias de la policía? Sí. Estamos pasando los proyectos, como ellos, en el tránsito. ¿Has visto en el cuantos se hace por ahí? Estamos en el tránsito. Estamos en el tránsito. Sí, estamos en el tránsito. Gracias. 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 Doctor, estoy esperando los valores que va a aplicar aquí para el campeonato de la liga. Gracias. Me acabo de enterrar, pero... No, por ahí va el delegado. Pero hay un buen convenio con Maratón, verán. Gracias. Gracias, que esté muy bien. No. Pero vos te quedas de aquí más adelante. No, vos te quedas de aquí más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.